¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos de sentidos en la televisión? Llegamos para quedarnos otra vez 30 minutos y compartir lo que fue la fiesta nacional e internacional del poncho, la número 50, cómo ha crecido esta fiesta del oeste argentino, del noroeste argentino para decirlo mejor, su cultura, sus hacedores, sus visitantes, los artesanos, lo que culturalmente nos ha dejado esta visita con Néstor y Flavio a Catamarca lo resumimos en esta media hora con un programa especial. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho empieza así. ...y así como da placer, te hace llorar, te hace sufrir, buscando una luz de amor, de más de la soledad, mi chacaré, mi voz, de sol a sol, siempre andará. ...mi Catamarca querido, quiero dar todas las manos arriba... Nosotras venimos a visitarnos, a visitar acá a Catamarca porque la reina del poncho vino a mi festival y venimos a devolverle la visita. En este intercambio cultural que las reinas hacemos, se trata de esto, venir a visitar, tuvimos presente en la elección de la reina, en las tres noches en la inauguración y anoche en la primera noche del festival. ¡Gracias! 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 También fuimos a hacer un recorrido turístico en Catamarca, tuvimos en Frama Mirto de Esquiu, visitando el Lique de las Pirquitas. Y se trata de esto, de promocionar, bueno en mi caso el Festival Internacional de Peñas y hacer este intercambio cultural. ¡Cantamos todos! ¡Gracias! Guarda otra vez que soñé para ti, y una ventana hacia el sol por abrir, cruzo mis dedos por ver que estás junto a mí, nada más. Soy el que piensa inventar un hogar Donde mis ojos se eviten tu piel Donde tu voz crece el mar y yo con mi ser Naufragar Voy a sembrar la monta de luz Por el lado de tu marchación Voy a romper la oscuridad Por el lado de tu marchación Como dice Descender el noche el sol Para sentir mi libertad Nuestra región Para amar el sol Las expectativas eran buenas De acuerdo a lo que nos habían estado comentando Y ahora que estamos acá Es realmente una cantidad de gente Muy lindo todo Muy cálida la gente de Catamarca Nos atendieron de 10 Nos dieron un espacio para poder promocionarnos Y colaborar con el festival Lo consideramos uno de los festivales más importantes Que tiene el norte argentino Y hoy compite Está entre los festivales más grandes de la Argentina Es folclórico Capta Tiene un público muy amplio Una gran cantidad de público Con las diferentes actividades que hay en el marco del festival Y bueno El predio que tiene Catamarca es único Estos dos días que hemos estado acá Las estamos viviendo muy lindos El día de ayer hubo muchísima gente Y hoy por supuesto mucho más Creo que merece mucho la actuación de Abel Pintos Y ayer también atrajo mucha gente Los tequis y los guayras O sea los artistas nacionales e internacionales Generan un mundo atractivo para la gente Nos visita mucha gente Ayer también trajo mucha gente Claro, es una oportunidad importante porque así la gente nos conoce y nosotros podemos mostrar los atractivos de nuestro departamento y nos visitan en temporada tanto de invierno como de verano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, después a tejer y así trabajamos con la lana. La fiesta internacional del poncho, nacional e internacional, para ustedes es una gran pantalla, ¿no? Digo, es mostrarse a los turistas del poncho. Sí, sí, es muy importante para nosotros. Y si hay algunos que son más grandes, otros más, depende de la medida que lo hagamos, el tejido. Que hay algunos que lo hacen para niños, otros para adultos, depende del tamaño del tejido. Imaginemos un poncho, por ejemplo, para vos o para mí, son dos personas adultas. ¿Qué tiempo te lleva? ¿Una semana, dos semanas? Bueno, una semana para hacer el hilo, para organizar, para prepararla, para llevarla a telar, hacerla a tela. Dos semanas, dos semanas y media con poncho. ¿Todo día chicos de 10, 12, 15 años que lo hacen? Sí, pero ya muy poco. Ya no, sí, ya no es como antes, ya muy poco. Sí, antes era mucho más, pero ahora ya menos. Pero nosotros sí, seguimos trabajando con la lana. Es todo un trabajo decir, desde llegar a sacar la lana al animal, hasta llegar y entregar el poncho al pueblo. Sí, sacar la lana, después lavarla, hilarla, después agarrar las dos mechas, torcerlas y recién lavarla de vuelta, llevarla a telar, tejerla y agarrarla, la prenda, coserla, armarla, prepararla para que salga. Hacemos una pausa en Catamarca con la fiesta nacional e internacional del poncho y viene la parte final. Protégete de las enfermedades de invierno siguiendo estos consejos. Lactancia y calendario de vacunación completo para tus hijos. Lávate las manos varias veces al día. Cúbrite con el interior del codo al estornudar o toser. Ventila los ambientes, no fumes y menos cerca de los niños. No compartas mate, vasos ni cubiertos. Y ante fiebre superior a 38 grados, acudí a tu centro de salud. Ingresá en salud.mendoza.gov.ar y agendá el centro de salud más cercano a tu domicilio. Gobierno de Mendoza. Hotel Edelváez, su próxima estadía en Villa General Belgrano, Edelváez. De estilo nórdico alpino, un lugar ideal para disfrutar de la excelencia, confort y queridez. Avenida Ojo de Agua, 295 Villa General Belgrano, Córdoba. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te estás llevando de esto que es la fiesta del poncho nacional e internacional? Es un lujo, dice la gente que está aquí. Sí, la verdad que el poncho es un emblema nacional y ahora ya internacional. Y en estos 50 años para nosotros, como pertenecientes a Catamarca, es una gran alegría tenerlos acá y contar con esta fiesta que es tan importante, no solamente para Catamarca, sino para una provincia en posicionamiento turístico como lo es Catamarca. ¡Suscríbete! 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 ¿Ha crecido muchísimo esta fiesta del poncho? Sí, ha crecido muchísimo, cada vez más afluentes. Hemos tenido mucho trabajo y ayuda también desde Nación, desde Provincia, desde nuestra gobernadora Lucía Corpazzi, que está apostando a posicionar Catamarca como un destino, que nos elijan como destino. Y esta es una fiesta que convoca a todo el país, gracias a Dios, y podemos nosotros brindarle a cada uno de ustedes esta oportunidad de vivir Diez noches maravillosas. En nuestro caso, la abuela nos enseñó con la mamá, la mamá de mi mamá. Ella nos enseñó a te que de chica, de siempre, toda la vida, nos enseñó. ¿Y no entonces la abuela, tu mamá y después? Sí, sí, todo, te que. Quisiera ser un amanecer para llenarte de mi calabez y despiertes. Quisiera ser un amanecer, volverme en luz en tus ojos cuando despiertes. Quisiera ser algo, algo único que no hay. Acá en la fiesta nacional del poncho es importante porque es un orgullo de ustedes. Sí, siempre fue un sueño venir hasta que hemos logrado venir acá. Sí. Dar el stand y mostrar esto que hacen. Sí, sí, es muy lindo, venía, que es como, todos los años estamos esperando esto, de venir acá y exponer y, bueno. Por ejemplo, este sería el terminado. Sí, en este caso lo hice, este es el otro y ya lo terminé. Sí, este. Y eso, por ejemplo, el par, ¿cuánto tiempo te lleva? Y bueno, son muchos procedimientos. Porque como digo, tenemos que hilar, después poner de dos, así los dos hilos y después torcer. Y después de sin tejer. Y bueno, para tejer, qué sé yo, póngale, para tejer nomás un par, capaz que nos lleva mediodía. Y bueno, pues ya pasamos, ya hemos tirado, hemos torcido y lavado. Y bueno, trabaja mi mamá, mis hermanas y bueno, me acompaña mi marido también. Sí, sí, él me ayuda a torcer, me ayuda a torcer. Y los hombres también tienen su granito ahí. Sí, sí, ellos también. Bueno, en este caso yo y él ya va torciendo, también me lavan los tejidos. Gracias por recibirnos y contarnos la experiencia de Tejera. Aquí en el mismo lugar donde estamos viendo... Sí, gracias a ustedes por venir. Y bueno, de paso conocen todas las cosas bonitas que hacemos aquí en Catamar. ¡Gracias! 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 Amigos del país, amigos de la tele, gracias por haber estado otra vez frente a la pantalla. Nos encontramos en una semana. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!